Gracias, Luis, por la invitación y gracias a todos vosotros por haber venido. Como ha mencionado, el origen de este trabajo es una invitación por parte del editor de la revista Journal of Chemical Neuroanatomía a que hiciéramos una revisión histórica de un trabajo que durante aproximadamente unos 40 años o 30 años hemos estado haciendo Lupe y hoy unos cuantos que hay por aquí. Y entonces, al plantearnos, yo espero que esto funcione, pero que no estoy muy convencido. ¿Por qué no me lo pasas tú? Para algo tiene que servir la familia, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, este es el artículo, si alguien está interesado no tiene más que escribirnos un correo y nosotros le mandaremos el PDF. En realidad la charla de hoy no va a ser el artículo. Yo os explicaremos un poco cómo no lo hemos pensado, porque el artículo está muy centrado en temas de neuronatomía, molecular, pero hemos pensado que habría que expandirlo un poco más. Entonces, al pensar en escribir el artículo, dijimos, teníamos que hablar de los receptores para los fármacos y para los neurotransmisores. Ahora, para hablar de los receptores, teníamos que dedicar un tiempo a explicar el concepto receptor. Lo habíamos pensado para un público amplio, científico, pero amplio. Y el concepto receptor está unido al concepto de neurotransmisor, que parece una cosa obvia, pero como veremos no lo era tanto. En este caso particular del tema del cerebro, el concepto de receptor y neurotransmisor está ligado a la psicofarmacología. Y la psicofarmacología está ligada a la psiquiatría. Así, poco a poco, la psiquiatría tiene que ver con la salud mental. Y había un aspecto muy importante, que era la importancia de las tecnologías. Porque en el periodo que vamos a hablar, las tecnologías cambiaron de una manera muy importante y además influyeron en el tipo de investigación que se hacía. Y uno de los temas que los historiadores de la ciencia siempre discuten es, ¿qué es más importante en la ciencia? ¿Las ideas, los conceptos o los instrumentos, las técnicas? Y hay dos escuelas, hay unos que dicen que es concept-driven y los otros que dicen que es tool-driven. A la hora, la verdad, son las dos cosas. Entonces, pensamos que había que hablar de las tecnologías y las tecnologías nos llevaban necesariamente a hablar de la ciencia en los Estados Unidos durante el periodo que escogimos que coincidía con esto, que era la Guerra Fría. Y el principio de todo esto era la bomba atómica. O sea que empezamos, ahora iremos al revés. El 6 y el 9 de agosto, las bombas atómicas que arrojaron los americanos sobre Hiroshima y Nagasaki acabaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero inmediatamente, justo poco tiempo después, esa guerra se transformó en lo que se llamó la Guerra Fría. He escogido esta proyección polar del mundo porque da la impresión de lo cerca que estaban los dos y cómo se envolvían. Se ve, como sabéis, la Guerra Fría es el periodo de confrontación entre dos sistemas. Uno, el sistema llamado capitalista o de economía liberal, economía de mercado, liderado por los Estados Unidos. Y el otro era el bloque socialista, de economía centralizada. Además de la economía, había otros aspectos en los que se diferenciaban. Y va desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí dice que incluso antes del final ya habían empezado. Las fechas no vamos a hablar de periodización y que llega hasta el colapso de la Unión Soviética en el año 1991. En realidad, todo el mundo habla de la caída del muro de Berlín, que fue en el 89. Entonces, en el artículo, una de las metodologías de soportes que hemos utilizado son las cronologías, los timelines. Entonces, estamos en este periodo, las bombas atómicas, y empieza la Guerra de Corea. En realidad, empieza un poco antes. Y aquí hablaremos un momentito nada más de que el monopolio, en aquellos momentos, el monopolio del poder atómico lo tenían los americanos. Pero enseguida, los soviéticos desarrollaron sus bombas atómicas. Y después hubo una serie de incidentes curiosos que les demostraron los americanos que no tenían tanta supremacía. Y uno fue el lanzamiento del Sputnik. El Sputnik causó un choque psicológico en los Estados Unidos increíble. Y el siguiente fue Gagarin, que fue el primer hombre en el espacio. Y de ahí salió todo el programa del hombre en el espacio. Hablaremos primero de este periodo de aquí. Después hablaremos de los 60-70, que son las grandes épocas de las revueltas, las protestas, la contestación. Para acabar con el final de la Guerra Fría, que se acaba con la presidencia de Ronald Reagan. Y de todas maneras, hablaremos un poquito de lo que pasó después. Entonces, ¿por qué es importante el tema este de la bomba atómica para la ciencia? El tema de la bomba atómica es la construcción de la bomba atómica. La bomba atómica fue el modelo clásico de un proyecto científico iniciado a iniciativa de científicos para construir un objeto militar que tenía unas dimensiones increíbles. Como sabéis, Leo Sillard indujo a Einstein a escribirle una carta al presidente Roosevelt y de ahí salió el proyecto Manhattan. Entonces, el proyecto Manhattan era el primer proyecto de lo que se llamaría... Ahí va, típico, de lo que se llamaría la Big Science. Big Science, que está aquí. Y el proyecto Manhattan, que se llamaba Seaport... Hola, Xavier. Tenía unas características muy americanas. Y aquí me gusta llamar la atención sobre estos dos señores que están aquí. Que si no voy a hacer funcionar así. Este señor se llama Manevar Bush y era un ingeniero eléctrico del MIT. Yo diría cosas en inglés si es el Massachusetts Institute of Technology. Este otro señor era otro académico. Se llamaba Conan. Era un químico. Creo que era químico orgánico. Que era, además, el presidente de Harvard. Este otro señor era un general. Se llama el general Groves. Y este otro era un teniente coronel. Que pone ahí... Que están en un sitio, que es el Hub for Site. Que está en el estado de Washington. Que era donde hicieron el plutonio para fabricar las bombas que hemos visto de la explosión hace un momento. Lo importante era el modelo. El modelo era un modelo que estaba controlado, dirigido por este señor. Con la ayuda de este otro. Y que incluía el uso de compañías privadas. La mayor parte del trabajo se hizo a través de grandes compañías. De hecho, en el sitio donde está, la compañía que lo llevaba era la compañía Dupont. Dupont, que es una de las más grandes compañías. Entonces, era muy importante que participaran este modelo de coordinar compañías privadas. La universidad y los militares es uno de los que ha marcado el desarrollo de la ciencia en los Estados Unidos. El proyecto Manhattan no fue el único y lo quiero señalar porque aquí hay un par de proyectos que saldrán más adelante. Por ejemplo, el de Radal es el más típico que se menciona siempre. Pero también la penicilina. La penicilina, todo el mundo está convencido de que la inventaron los ingleses y todas esas cosas. Bueno, sí, lo descubrió el señor Fleming, lo intentaron hacer. Pero los ingleses no llegaron a ser capaces de fabricar suficiente cantidad de penicilina. Por lo tanto, se trasladó el proyecto a los Estados Unidos. Y, de hecho, el que se encargó de que funcionara era Vannevar Bush, que no tiene nada que ver con los Bush, con los presidentes. Este señor seleccionó 17 compañías farmacéuticas para que produjeran la penicilina. Y de esas 17, las que quedan ahora en los Estados Unidos estaban en la lista. En particular, una de las más importantes fue Pfizer. Y había otro proyecto, que era el proyecto La Malaria, del que también hablaremos. Y el asunto de La Malaria es que en el Pacífico, en el frente del Pacífico, en el Theater, el Pacific Theater, el 50% de las tropas americanas estaban enfermas con malaria. Y, además, la quinina, que era lo que se utilizaba en los lugares de supply, estaban controlados por los japoneses. Entonces, el gobierno hizo un proyecto que se hizo principalmente en una isla que hay en Nueva York y que se trataba de desarrollar tratamientos para la malaria. Al final de la guerra, cuando la guerra estaba terminando, el presidente Roosevelt le pidió a Vannevar Bush que hiciera un programa que escribiera sus pensamientos sobre la experiencia de la guerra, sobre la ciencia. Y escribieron un documento, que es un documento del gobierno de los Estados Unidos, que se titula Science the Endless Frontier. Y que lo podéis encontrar, todo esto está todo bien. Y en ese documento hablaba de lo que ha dicho Luis hace un momento, que es la importancia of pure science. Pero hablaba un hombre que era un ingeniero y que estaba, y que había hecho, pero hablaba de la importancia de esto. En ese documento hablaba de gran cantidad de cosas. Me parece que me... Bueno, entonces, lo primero que propusieron fue reorganizar la ciencia de los Estados Unidos. Y para eso, las agencias que habían existido durante la guerra, esta era la oficina que dirigía Vannevar Bush y que era la que coordinaba todas las actividades, una de las cuales era el Manhattan Project. Se transformó en la Atomic Energy Commission, la Comisión de Energía Atómica, en el año 47. O sea, se fue desmilitarizando, de alguna manera. Yo digo siempre civilizando en el doble sentido. Que más tarde se transformaría en el Departamento de Energía. Menciono el Departamento de Energía porque todo el mundo está convencido de que sirve para energía y básicamente viene de los militares. La energía que les interesaba era la producción de energía atómica. Al mismo tiempo, se constituyeron, se expandieron. Los Institutos Nacionales de la Salud, el NIH, ya existían de antes, pero se les extendieron y además se les dio un mandato más amplio entre el que estaban precisamente las enfermedades relacionadas con la radiación y la medicina nuclear. Y uno de los institutos que se formaría de los cuatro primeros fue el NIMH, que es el National Institute of Mental Health. Un instituto dedicado exclusivamente a la investigación de las enfermedades mentales y luego veremos por aquí. Los proyectos más básicos se llevaban a través de la National Science Foundation, que como veis, su misión era producir avances, entre otros. Prosperidad, welfare and secure national defense. El concepto de seguridad nacional es muy importante en toda esta historia. Finalmente, se creó una agencia, que la has mencionado tú, sin decirlo, que se llamaba ARPA, Advanced Research Project Agency. De hecho, el primer Internet se llamaba ARPANET. Y después se transformó en DARPA, la D de Defensa. Bueno, entonces, ¿por qué seguimos la historia? En el documento de Vanessa Butch había una parte que se dedicaba a lo que se llamaban problemas sin resolver. Y había una larga lista, había páginas. Y entre los problemas sin resolver había problemas relacionados con la salud pública. No solo hablaba de esto, los problemas que interesaban entonces eran enfermedades infecciosas, el corazón, el cáncer, la diabetes, todo esto ya había cosas relacionadas. Pero había un problema que habían descubierto los psicólogos, sobre todo americanos, y los psiquiatras, y es que era el nivel de importancia de las enfermedades mentales. Y esto había preocupado mucho a los militares. Porque los americanos llevaron a cabo extensos test psicológicos, sobre todo los candidatos a ir al ejército, y encontraron que había un 12% de los que habían hecho el screening que tenían problemas que ellos calificaban de psiquiátricos. Y además, un 40% de los rechazados, también algunos que después volvieron del frente, porque presentaban problemas en combate, también eran por problemas mentales, naturalmente. En total, se calcula que había unos dos millones y medio de americanos en la edad militar que tenían problemas mentales. Y de los que llegaron a la rechazar había un medio millón. Claro, medio millón de jóvenes significaban 50 divisiones enteras, y eso era un problema de seguridad nacional. Entonces, en el informe de Vanes al-Buch, dice que el énfasis cambiante en el aumento de enfermedades mentales, de hecho, en Norteamérica, según el informe, más de una tercera parte de las camas de hospital estaban ocupadas por enfermos mentales. Y, en realidad, hay otros que dicen que eran 50%. En resumen, había un serio problema con las enfermedades mentales. ¿Qué pasaba con las enfermedades mentales? Pues, que el principal problema es que, en el año 1945, los tratamientos que existían para las enfermedades mentales eran algo que se llaman tratamientos de choque, que consistían en la lobotomía, impadulación, significa que les contaminaban la malaria, una infección con malaria, y choque insulínico, electrochoque. Estas eran las terapias que existían. Y había dos tipos de psiquiatría. La charla va a ser centrada principalmente en Norteamérica, que es el protagonista en América, pero también, naturalmente, saldrán otros. Entonces, en Norteamérica, la psiquiatría tenía dos aspectos. Uno era los hospitales, donde iban, sobre todo, los pobres y la gente que tenía problemas crónicos muy severos que las familias los ponían en el hospital. Y después había la privada, la psiquiatría privada, que era la psiquiatría de oficina. Y que todos estéis muy familiarizados. No hay más que ver las películas de Woody Allen y todos recordaréis que va siempre al analista y estas cosas. Eso duró mucho tiempo. Pero eso era un problema importante. No he querido decir una cosa antes, pero en los Estados Unidos, como sabéis, no hay seguridad social. O sea, existe la seguridad social, pero no es el concepto de seguridad social. Dentro de los planes de Roosevelt existía el crear, como se hizo en Inglaterra en el año 46, el National Health Service. Pero la American Medical Association dijo que eso era colectivismo y la palabra colectivismo equivalía a comunismo. Y entonces dijeron, bueno, en lugar de hacer un sistema de salud, haremos los NIH. Entonces, la psiquiatría profesional estaba dominada por la psicodinamia. Era el psicoanálisis y Freud. Freud había hecho un impacto tremendo en la psiquiatría americana y había muchos menos que eran los que seguían a Kreppelin, que había clasificado las enfermedades mentales de otra manera. Y había un documento básico que es lo que se llama el DSM, el Diagnostical Statistical Mental Disorders, que es un libro que publica, yo creo que sigue publicando, la American Psychiatric Association, donde se ponían todos los diagnósticos. Se clasificaban las enfermedades, se ponían los diagnósticos y que servía como referencia para todos los psiquiatras. Entonces, hay otro documento semejante que es el que hizo la Organización Mundial de la Salud que se llama el ICD y que hay diferencias. Finalmente, comenzaba a aparecer la psiquiatría biológica, sobre todo en Europa. Algo inesperado, la Serendipity, es que entre los años 50 y 60 aparecieron toda una serie de tratamientos para las enfermedades psiquiátricas. El primero en aparecer fue la clorpromacida. La clorpromacida se descubrió en Francia y era un derivado de los antihistamínicos. Los antihistamínicos, me imagino que todos sabéis lo que son los antihistamínicos. Y Rompulén, que es la compañía donde se sintetizó, había trabajado mucho antihistamínicos. Antihistamínicos hacía un montón de gente. Muchos de ellos, sabéis, que vienen de los colorantes y los colorantes eran una de las cosas más importantes de la industria farmacéutica, sobre todo en Alemania y en Inglaterra. Pues esta fue la primera molécula que se descubrió que tenía efectos antiesquizofrénicos. Y de aquí que los franceses la bautizaran con el nombre de neuroléptico. Se descubrió en París, principalmente, en el Hospital de Sant'Anne, que era un psiquiátrico muy grande en el que yo trabajé dos años. Fuera, ¿eh? No en él. Y el segundo neuroléptico, que este se descubrió en los Estados Unidos, o no se descubrió, de hecho, se utilizó, era la reserpina. La reserpina es un producto que sale de una planta, de las raíces de una planta, que se llama raufolia reserpina, y que se utilizaba en la medicina tradicional india. Y creo que hay un doctor indio que lo llevó a Norteamérica. Entonces, la reserpina se había utilizado, sobre todo, para el tratamiento de la hipertensión, pero encontraron que también era importante para la psicosis. Y finalmente, algunos años ya más tarde, en Bélgica, Paul Janssen, que es uno de los grandes de la historia de la industria farmacéutica en Europa, descubrió el aloperidol. Al mismo tiempo, se descubrieron otro grupo de moléculas, que son los tranquilizantes, el primero de los cuales era el meprobamato, que se llamaba Milltown, por la ciudad de la Cien. Esto lo descubrieron un señor en Inglaterra que buscaba anti-infectivos contra las gran negativas, porque la penicilina no funcionaba. Y encontró que probando anti-infectivos había algo que los animales se relajaban y dijo, esto puede tener algún interés. Y se vendía, o sea, las farmacias tenían que poner, se nos ha acabado el Milltown, vuelva usted mañana. Se hizo muy famoso en los Estados Unidos y se vendía en cantidades enormes. Entonces, animados por el éxito, de esta molécula, los señores de Hoffman-Laroche, en Suiza, hicieron el Librium y el Valium. En realidad, no lo hicieron en Suiza, lo descubrieron en New Jersey, que es donde tenía Hoffman-Laroche una delegación, donde habían enviado a algunos de sus químicos que estaban en peligro en Basilea, porque estaba demasiado cerca de Alemania y eran judíos. Y de aquí salieron estas moléculas. Ni que decir ni que todo el mundo sabe que los tranquilizantes se usan en cantidades enormes. Otro que se descubrió de una manera muy curiosa fue la hiproniacida, que es otro producto de Hoffman-Laroche. La hiproniacida es una hidracida y las hidracidas eran uno de los componentes que utilizaban los alemanes para propulsar las V2. Entonces, cuando acabaron la guerra, tenían toneladas de hidracidas almacenadas y se las dieron a la industria farmacéutica, los aliados, para que hicieran cosas. Hicieron derivados y los probaban en distintas cosas. Una de las cosas fáciles de probar era antituberculosos. Entonces, esto era un antituberculoso, la hiproniacida, que resultó que hay una historia muy famosa de un hospital en Nueva York, en una de las islas, donde los señores de respiratorio iban y encontraron que había un montón de chicas jóvenes negras que estaban cantando y que estaban muy alegres. Eso es lo que cuentan. De hecho, hay fotos de esto. Y resultaron que la tuberculosis no se les había curado mucho, pero tenían el espíritu muy animado. Entonces, rápidamente, se hicieron más derivados y esto salió toda la parte de uno de los tipos de antidepresivos. La imipramina, que era de Ciba, que es otra compañía suiza, se produjo buscando análogos de la clopromacida. Entonces, encontraron que era, tenía unas características antidepresivas. Y todo esto, en cualquiera de esos casos, no había ninguna base científica para explicar el mecanismo de acción de esto. Aquí hemos hecho, como ya he dicho, las cronologías y entonces, a lo largo de la charla, hablaremos de una serie de fases. Estos son los que acabo de describir. Después habrá un momento en el que habrá menos introducción de nuevos fármacos antipsiquiátricos. Sin embargo, habrá, como veis aquí, algunos que tienen que ver con la neurología y que, de alguna manera, también están relacionados con nuestra historia. Y al final, volveremos para hablar de una segunda fase, una segunda época. Una manera de correlacionar estos descubrimientos con los psicofármacos era pensar en la neurotransmisión. La neurotransmisión era la teoría de que el impulso nervioso se transmite a través de mediadores químicos. Esto se había probado desde principios en la primera parte del siglo, sobre todo en el sistema nervioso periférico. Y los que sois farmacólogos deberíais de conocer... No, a este no. Me parece que me he confundido otra vez. Lo siento, ¿eh? Pero yo... No. A este señor, que es el Henry Dale, que es el, digamos, el padre de la neurotransmisión. Henry Dale era, francamente, era como el papa de la farmacología. En estos momentos, al final de la guerra, Henry Dale había tenido un nivel político importantísimo. Estaba en el gabinete de guerra de Churchill. Era parte... Era el presidente de la Royal Society, etc. Y este otro señor, no sé si se llama John Eccles, es un australiano. Los dos venían del mismo sitio, que era de la Universidad de Cambridge, inicialmente, pero eran personas muy importantes. Aquí hay un aspecto del que no voy a hablar. Hay muchas cosas de las que no voy a hablar. Y es que hasta, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, casi las... el trabajo más importante en el cerebro se había realizado mediante métodos electrofisiológicos, es decir, era la electricidad la que dominaba. Entonces, en aquella época, en el 1945, solo se habían detectado estos neurotransmisores, que son muy conocidos, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, y uno muy curioso, que era la sustancia P, que era un péptido, pero... Estos eran los únicos que se habían demostrado. El señor Henry Dale, que tenía un carácter muy fuerte, no estaba muy contento con la idea de trabajar en el cerebro, porque todo esto se hacía con métodos fisiológicos, era decir, con ensayos que eran órganos aislados, trozos de intestino, el vast difference, etc. Y en el cerebro no había nada que se contrayera como un intestino. Y además, el cerebro miraba la anatomía y aquello no estaba muy claro. Pero a pesar de ello, pues decía, debe de haber, pero es muy pronto para trabajar. Sin embargo, esta gente trabajaba y demostraba que la transmisión nerviosa existía, pero había una gran discusión entre los que apoyaban la transmisión química y los que aprobaban la transmisión electrofisiológica. Y esto se conoció como The War of the Soups and the Sparks. Al final, perdieron los de las chispas y el mismo Ekel reconoció, porque hizo unos experimentos en la médula en Spinal Cord, demostrando que la cetilcolina era el transmisor. Aparentemente, habían ganado una batalla, no era verdad, porque también hay transmisión eléctrica en el cerebro. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los descubrimientos de los neurotransmisores y cómo funcionó. Aquí hay tres partes en esta, que es la parte de arriba, que son las catecolaminas y la cetilcolina, que también es una amina, y que, como veis, se descubren en el periodo que va del 5... Ahí va. ¿He hecho algo mal? No. No. Que va del 50 hasta el 65. Debajo, hay otro grupo de neurotransmisores que son aminoácidos. Y, finalmente, hay un tercer grupo que son péptidos. Y, al final, aquí sale algo que hablaremos, que es un gas. Es el eneo. Estos eran conocidos, todos ellos, excepto la dopamina, ya en la periferia, y rápidamente fueron aceptados. Ya veremos que los aminoácidos les costó mucho más tiempo y por una razón bastante obvia para los que es con bases bioquímicas, estos aminoácidos, particularmente estos, glutamato y glicina, tienen muchas otras funciones en metabólicas, en las proteínas, el GABA no. Y por eso era más complicado. ¿Ha pasado algo? ¿No va? Ah. Vaya. Aquí. ¿Aquí? ¿Es este? Sí. ¿No? Entonces, volvamos a los, por un momento, volvamos a los NIH porque, como os he contado, el proyecto de la malaria había formado un grupo que eran, sobre todo, químicos y médicos que estaban dirigidos por esta persona, por James Shannon, que había dirigido el proyecto malaria en el que había implicado a Bernard Brody, que es un químico, eran, sobre todo, químicos analíticos en sistemas orgánicos. Eran los que inventaron el estudio, el metabolismo de los fármacos, la absorción, eran, sobre todo, se basaba en eso, porque Shannon le habían dicho que lo que tenía que encontrar eran los niveles plasmáticos óptimos para las antimalarias, que le había dicho un amigo suyo que era lo que tenía que hacer y de aquí que era muy importante medir en sangre. Entonces, este señor, Bernard Brody, había contratado a Julius Aserrod, que era otro químico muy humilde de Nueva York, que hacía de ayudante de Bernard Brody. Este otro personaje, que es Seymour Ketty, era un especialista en circulación cerebral que lo fue fichado para actuar de director en los NIMH, director científico. Pongo esto porque aquí hay dos tipos de personajes que son muy importantes en la historia. Uno son los administradores, pero con mucho background científico, y otro son gente que son muy hábiles y con mucha imaginación, sobre todo en temas analíticos, de extracción, de química. Entonces, lo más interesante de esta historia, ya lo digo, esto es un spoiler, el technician fue el que ganó el premio Nobel. Ahora, en estos momentos entra el tema de los tools, de las maquinarias. Al final de la guerra, la construcción de las bombas atómicas había sido una aventura de los físicos y de los ingenieros, pero su resultado final era la muerte, era algo que servía para matar. Entonces, hasta cierto punto, el gobierno americano estaba un poco preocupado de que se hubieran invertido todos aquellos miles de millones solo para matar y entonces había que hacer algo con eso y... ahí va, siempre le doy... No, voy a la dirección contraria. No, ahora. Voy al revés. No. No. ¿Esto de aquí? Sí, me he pasado un montón. Aquí, vale. Aquí. Bueno, entonces, no sé, algunos os acordaréis de que hubo un programa muy famoso que se llamaba Átomos para la Paz. Átomos for Peace. De hecho, fue un intento también de rebajar las tensiones entre los bloques, hubo una famosa conferencia en Ginebra, pero básicamente era la idea de que no se podía seguir gastando dinero exclusivamente militar. Y, como veis, hubo una propaganda, este póster es maravilloso, es un señor que, como veis, gracias a la bomba atómica se levanta de la silla de ruedas. Pero, hablando más en serio, el programa Átomos para la Paz se dedicó a, básicamente, tres cosas. Uno era la energía, producir energía, el otro era el transporte, hacer cosas que se movieran con energía atómica, y el tercero era la salud, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Entonces, al acabar la guerra, para una de las cosas que se había observado, es que, en el proceso de producción de plutonio, se producía toda una serie de isótopos radioactivos, como tritio, carbono 14, fósforo 35, que era muy fácil de incorporar en moléculas orgánicas y que podían servir para, como tracers, como trazadores de moléculas. Y, para favorecer este objetivo, la Comisión de Energía Atómica dedicó uno de sus reactores, que es el de Oak Ridge, a la producción de este tipo de producto, de isótopos. Y este está en Tennessee, que era uno de los... Y aquí, estas dos fotos son el edificio por fuera y aquí es donde están poniendo las barras para los... son de... de grafito, era donde se... y de aquí era donde se producía. Teniendo en cuenta que la... la bomba atómica se estaba haciendo con un montón de compañías, había unos químicos, que son estos señores de aquí, que habían trabajado en una compañía que se llamaba tracers y que constituyeron una compañía que los que hayáis utilizado isótopos radioactivos os sonará, se llama New England Nuclear. Esto fue la primera compañía, la compañía en los Estados Unidos que comercializó isótopos radioactivos para la... la investigación científica. Si tenemos isótopos, teníamos que desarrollar una máquina para contar la radioactividad. Hay muchos métodos de contar la radioactividad, había los Geiger, pero esto requerían métodos específicos porque la cantidad de radiación era pequeña y de aquí sale esta máquina tan maravillosa que no sé si os suena, que es un contador de centelleo. Este es el primer modelo de un contador de centelleo de un señor que se llamaba Packard, que él solito se montó su compañía. Este trabajaba con Leo Sillard en la Universidad de Chicago, que era una de las más importantes en todo el business de isótopos y esta máquina facilitaba la vida muchísimo a los científicos. Entonces, los isótopos permitían hacer toda una serie de estudios que era seguir y una de las cosas que más se hicieron era establecer lo que se llaman los metabolic pathways, las rutas metabólicas o el ciclo de Kelvin, el ciclo o de Krebs, todas estas cosas, el hecho de tener moléculas marcadas lo hacía muchísimo más fácil de lo que habría sido con la química tradicional. Entretanto, el microscopio electrónico, que también había sido inventado por los alemanes durante la guerra, permitió por primera vez ver algo que nuestro querido compatriota Cajal había insinuado unos cuantos años antes que era una sinapsis. Esta cosa que veis aquí es una terminal sináptica, por aquí se ven los espesamientos, la fosa sináptica, aquí se ven mitocondrias y un montón de vesículas. Y esta imagen era la primera que dio una idea de cómo funcionaba la transmisión. La presencia de vesículas indicaba que, como ya se había visto en otros organismos secretarios, que había una acumulación y de aquí salió un esquema que es un icono de la neurotransmisión, que es un dibujo esquemático de una terminal nerviosa, en este caso de una terminal noradrenérgica. Y esto era la primera visión de la neurotransmisión química en el cerebro. Para establecer cada una de estas cosas, los científicos son muy dados a hacer listas de criterios, hay que cumplir una serie de criterios y los criterios van evolucionando, cada vez se hacen más complicados. Entonces, los criterios para una molécula fuera considerada un transmisor era que estuviera presente, que se sintetizara, que se almacenara, que se liberara y que se metabolizara. Entonces, Julius Asselrod, no sé si está detrás, a ver, no, Julius Asselrod descubrió que una de las características de muchos neurotransmisores era que eran recaptados por las terminales sinápticas. Y esto lo hizo porque su jefe Seymour Ketty tenía que explicar de dónde venía la esquizofrenia y una de las teorías es una que decía que había una acumulación de noradrenalina que se transformaba en una cosa rara que daba esquizofrenia y se compró una cantidad enorme de noradrenalina, el otro se la pidió prestada y descubrió que la noradrenalina se acumulaba en la terminal, la noradrenalina radioactiva se acumulaba en las terminales nerviosas y esto lo llevó a descubrir Sorry, empezamos, a descubrir un mecanismo muy importante en este tipo de neurotransmisores que era la recaptación y ya veremos después por qué es interesante. Como veis aquí estaba ya, esto es de un libro muy clásico que se llama The Biochemical Basis of Neuropharmacology que todo el mundo conoce y digamos es una visión del año 70. Pero hubo otro 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 descubrimiento muy importante y fue la visualización de los neurotransmisores en el tejido y el impacto de esto no se puede minimizar porque estaba muy bien era todo bioquímica, era todo faltaba el efecto visual. Entonces en Suecia un grupo de 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 histólogos en principio que trabajaban en el sistema periférico entre ellos estos dos señores de aquí estaban en la universidad de Lund y encontraron que estaban trabajando en las adrenales si no recuerdo mal. Encontraron que cuando las fijaban ellos sabían que esto eran moléculas difusibles o sea que se iban a escapar y entonces había que fijarlas y para fijarlas los histólogos utilizan formaldehido y al tratar con vapores de formaldehido los tejidos que habían secado por liofilización que era una cosa bastante complicada vieron que florecían que las aminas florecían y descubrieron el método que se llama del formaldehido de es un método que se llama el de Fall Healer y que permitió empezar a visualizar en tejido nervioso primero en la periferia y después en el cerebro las aminas. Este señor el señor Healer se marchó al Karolinska de Lund fue a Karolinska y en el Karolinska formó un grupo de jóvenes entusiastas y empezó diez tesis y entonces se murió tuvo un cáncer y se murió muy rápidamente entonces se quedaron los diez alumnos de Hillard en el Karolinska que formaron el grupo que se llama de aminas biógenas que han dado una producción fantástica y que fueron verdaderamente unos pioneros entre ellos destacan estos dos que es Chell Fugse y Thomas Heffel que todavía andan por allí y que fueron unos dos de los diez que generaron un montón de información y ahora volveré un momento a Carlson que demostraba y que eran capaces de hacer los mapas de las neuronas en el cerebro en este caso es un cerebro de rata es un esquema de los distintos neurotransmisores Abel Carlson es otra figura importante en esta historia estaba relacionado también con este otro grupo este señor no sabía qué quería hacer de tesis y entonces un profesor suyo le dijo por qué no se iba al NIH y fue a parar al laboratorio de Brody y en el laboratorio de Brody aprendió a medir aminas con un aparato que habían diseñado allí que se llamaba Aminko Bowman que era un espectroflorímetro y al volver a Suecia se decidió que iba a trabajar en eso entonces claramente este señor tiene el premio Nobel es una figura muy importante en Suecia y tuvo una serie de contribuciones en la historia que seguiré contando ahora entonces qué qué pasó con todos estos resultados pues que gracias al descubrimiento de los mecanismos de síntesis almacenamiento liberación etcétera etcétera se vio que los psicofármacos actuaban precisamente sobre estos mecanismos por ejemplo algunos de los antidepresivos eran inhibidores de una enzima que se llama monaminoxidasa y otros eran inhibidores de la recaptación y de aquí salió inmediatamente una teoría que decían si lo que hacen es aumentar los niveles de uno y eso hace que se cure la depresión quiere decir que en el cerebro de los deprimidos hay un problema hay poca de esa hay poco transmisor y en inglés se llama the chemical imbalance traducido desequilibrio entonces Ketty y un psiquiatra que se llama Chile propusieron la hipótesis de las catecolaminas que eran las catecolaminas las causantes pero en Inglaterra otro grupo el de Coppen propuso la serotonina la serotonina de hecho había sido propuesta ya por Brody al estudiar la reserpina recordáis esa medicina que actúa por un mecanismo que todavía no sabían cómo actuaban pero que sí que sabían que depletaba o sea que disminuía eliminaba la serotonina entonces estos dos mecanismos fueron las primeras propuestas digamos bioquímicas de una enfermedad mental fue el primer mecanismo más dentro de la línea de investigación de una enfermedad mental y esto era muy importante como veremos en el momento entre tanto Carlson que había llegado al acuerdo con su con su jefe americano Brody de no trabajar en la serotonina pero que podía trabajar en otra que no trabajaba nadie que se llamaba dopamina había propuesto a la dopamina por unas por unas observaciones metabólicas que había hecho como el mecanismo de acción de los antipsicóticos es decir que al llegar en este caso sería que había mucha dopamina a finales alrededor de los 70 había una teoría había se podía decir un paradigma químico de las enfermedades mentales sin embargo había un pequeño problema y es que cuando iban a buscarlo en los pacientes no se encontraban estos desequilibrios o sea ni los depresivos tenían niveles bajos ni los esquizofrénicos tenían niveles altos lo cual de todas maneras no importaba porque servía un argumento fantástico para explicar la enfermedad mental no sé si se verá muy bien pero estos son dos anuncios digamos de dos organizaciones distintas una es una organización de pacientes la Alianza Nacional para la Investigación en Esquizofrenia y Depresión y esto es de una compañía que es la ELA-ELELE y entonces aquí podéis ver cómo se explica algo muy importante que la depresión es un fallo de la química no del carácter es decir que el paciente de la misma manera que en la diabetes o en la artritis tiene un problema de tipo biológico y que por tanto no es un estigma del carácter a mí me encanta esto que pone aquí que no sé si lo leís dice the reality is there has never been a better time to be depressed nunca ha habido un tiempo mejor para estar deprimido que queda un poco cínico pero eso era muy importante y aquí este otro de aquí es bastante más obvio es un anuncio de Prozac que veremos que es una que dice cuando la sedotonina es en short supply estás deprimido cuando tienes suficiente serotonina los síntomas de la depresión desaparecen es una explicación simplista y maravillosa pero que cuando se ha discutido ha dicho que ha tenido un valor heurístico es decir que ha estimulado la investigación como dice pero esto ha sido la causa de grandes problemas en aquella época yo no sé cómo voy de tiempo ¿eh? ¿bien? en aquella época que estamos hablando de los 70 alrededor de los 70 60-70 era la época de las contestaciones sociales el 68 antes del 68 y ya había un movimiento en que se criticaba fuertemente la concepción de la enfermedad mental que es un movimiento que se llamaba el movimiento de se le dio el nombre de antipsiquiatría y algunos recordaréis el Thomas Schatz el mito de la enfermedad mental Cooper Lehm Bataglia que era un italiano de Trieste y entre ellos un filósofo francés Michel Foucault que todavía hizo más ímpetu en eso como diciendo que no sólo eran mecanismos de dominación y criticaban no sólo los conceptos de enfermedad mental sino también los tratamientos e incluso los hospitales psiquiátricos este movimiento aunque presentaba la psiquiatría como opresión y tuvo una relevancia significativa un dato que parece importante es que por ejemplo en 1967 uno de cada tres adultos americanos tenía una receta de un fármaco psicotrópico y el valor del mercado era de casi 700 millones de dólares ya entonces a la vez hay un elemento antes cuando ha hablado de la big science ponía que había las 5 M's los militares el manpower y uno era media medios muy importantes empezaron a aparecer en estas fechas empezaron a aparecer artículos en las revistas como Times Newsweek o el New York Times con artículos como la Valiumania el Vogue que era una revista para mujeres hablaba de Vogue contra Valium que era fuerte y además hubo incluso otro aspecto que es interesante y es que en el New York Times publicó un artículo que se llamaba Inside Russia en el que describía cómo los soviéticos utilizaban los neurolépticos para tratar a los disidentes políticos entonces esto era claramente una manera de decir que los neurolépticos podían ser utilizados para oprimir los tratamientos psiquiátricos no lo habíais oído esto lo recordáis siempre todos los disidentes que los metían y los trataban con o sea todo esto hizo que la imagen de los tratamientos psiquiátricos fuera sobre todo los fármacos fuera muy negativa y la inventé la psiquiatría la psiquiatría americana tenía entonces en esos problemas en esos momentos unos problemas muy fuertes de hecho tenía varios problemas uno de ellos es que tenía una competencia muy fuerte por parte de los psicólogos y entonces la American Psychiatric Association reaccionó reaccionó con la ayuda de toda una serie de estamentos y decidieron que había que dar un giro los actores en este momento son ya empezamos ay madre ya la he acabado de fastidiar acabo de tocar algo muy feo ahora saldrá es que he tocado este botón que hay aquí que no por lo que se ve no es el bueno necesito uno más grande yo para el dedo ya está ¿no? para atrás voy para atrás ya estoy aquí la aquí la siguiente esta bueno aquí se produce la respuesta de la psiquiatría oficial no solo de la psiquiatría sino de toda una serie de estamentos al problema de la visión negativa de los tratamientos farmacológicos y esto se traduce en la confección de una nueva edición que es el DSM3 del famoso manual de diagnóstico y estadística que es encargada por la APA a un señor que se llama Spitzer que sería el que controlaría esto durante todo un periodo de tiempo y que básicamente hace unas cuantas cosas primero el diagnóstico vaya primero el diagnóstico es que me confundo con el del puntito el diagnóstico pasa de definirse según términos de la psicodinamia Freud a definirse por los que inicialmente habían hecho Kreperini y Breuler que es un diagnóstico más sintomático y diferencial y esto es importante porque hay una serie el diagnóstico o sea el tratamiento psicodinámico tomaba tiempo y tiempo y sin embargo el otro era el farmacéutico era más rápido aunque la industria farmacéutica había sido cuidadosa al principio venderlo como ayuda vender los psicofármacos como ayuda en la psicodinamia el otro asunto importante es que la psiquiatría que tenía que competir con los psicólogos consigue que hacer obligatoria la receta para los fármacos con lo cual mientras que los psicólogos no eran médicos los psiquiatras eran médicos y los psiquiatras podían recetar los psicólogos no podían recetar además se hace obligatorio para los ensayos clínicos que patrocina el gobierno que sigan el modelo y las clasificaciones las definiciones del DSM-III se añaden más elementos regulatorios y es que en el setenta y tantos Paul Leather hizo necesario para el registro de un fármaco que hubiera dos ensayos clínicos controlados por placebo con resultados positivos y además para conseguir las ayudas públicas esto son unas siglas que utilizan los americanos son ayudas monetarias que da la seguridad social tenían que estar bajo tratamiento naturalmente esto produce una revolución en la psiquiatría americana siempre se dice que el DSM-III significa un cambio radical que de hecho lo es y produce una revolución en todo el terreno del tratamiento de las enfermedades mentales y ahora volvemos a los neurotransmisores entre tanto resulta que se han descubierto una serie de nuevos neurotransmisores que hablaré en un momento y que son los aminoácidos y los péptidos las aminas biógenas que se habían caracterizado muy bien solo representaban un porcentaje muy pequeño de las neuronas del cerebro y se sabía que tenía que haber dos elementos claros que son las acciones excitatorias y las acciones inhibitorias pero los transmisores responsables de estas dos acciones no se habían identificado y fue curiosamente los partidarios los electrofisiólogos los que identificarían los neurotransmisores glutamato gaba y glicina el glutamato el más importante como excitatorio el gaba el más importante la glicina perdón como inhibitorio y la glicina inhibitorio pero en menos en unas partes más limitadas uno de los como he mencionado antes estaban implicados en funciones metabólicas y por tanto era más difícil de verdaderamente definir su rol como neurotransmisores y tenían otro problema y es que no se asociaban con ningún fármaco no había ningún fármaco cuyo mecanismo de acción se asociara con estos neurotransmisores hasta que pronto se asoció el gaba con los ansiolíticos y la glicina con los anticonvulsivantes porque se estudió el mecanismo de la estrignina por ejemplo se vio que el valium y los semejantes actuaban a través de mecanismos gabaérgicos y la estrignina y otros convulsivantes a través de la glicina más tarde el glutamato se asociaría con la esquizofrenia por los efectos causados por estas moléculas que no sé si las conocéis pero hubo una epidemia de una cosa que se llama Angel Dust el polvo que producía unos síntomas parecidos a la esquizofrenia la ketamina es un anestésico veterinario que si vais a algunas discotecas os las ofrecerán es otra gran familia de neurotransmisores fueron los péptidos los péptidos se habían empezado a identificar los endocrinólogos y se descubrieron a partir de extractos de estudio de las funciones hormonales de compuestos como el TRH LH y la somatxelostatina el descubrimiento de estos primeros péptidos fue una hazaña porque requirió la recoger millones de pituitarias de corderos o de cerdos para aislar milígramos esto hay un Guillemin y Chalit que les dieron el premio Nobel fueron los primeros que aislaron estos productos la hacían a base de recoger ir a los a los mataderos y recoger la pituitaria es un sitio muy pequeñito en el cerebro y a partir de ahí una cosa muy importante y es que utilizando técnicas de inmunohistoquímica se visualizaron en el cerebro y se empezó a encontrar que había cantidad de neuropéptidos que estaban distribuidos en el cerebro y pasó algo más y es que además se vio que estaban en las mismas neuronas que las aminas y los aminoácidos y esto iba contra una ley que había que él no lo había dicho pero que Dale había dicho es que una neurona utiliza un neurotransmisor y se vio que una neurona podía utilizar varios todo esto elevaba el nivel de complejidad del cerebro además estos neurotransmisores los péptidos en particular no siguen los criterios de las aminas y los aminoácidos desde el punto de vista de la síntesis liberación almacenamiento etcétera con lo cual estos son los péptidos que están que se descubrieron la imagen de la sinapsis cambió completamente si recordáis la anterior era más parecida a esto pero ahora lo que lo que veíamos es que había varios tipos de vesículas las vesículas pequeñas y las lo que se llaman small vesicles y las las que tienen un coro denso que son las que contienen los péptidos y que dependiendo en la intensidad del impulso nervioso en la forma se producen las liberación de maneras distintas aquí ya en esta de aquí vemos que es una visión más moderna de la de la de la neurona noradrenérgica que habíamos visto antes donde se habla de muchos más mecanismos moleculares entonces ha llegado el momento de pasar la sinapsis y hablar de los receptores aunque parezca mentira hoy día todo el mundo cuando habla de un sistema de transmisión piensa en una señal y una recepción bueno el concepto de receptor en farmacología no era no lo tuvo tan fácil a pesar de ser para nosotros ahora obvio el concepto de receptor se anunció a principios de siglo por estos dos señores Langley y Ehrlich y sin embargo no solo no fue aceptado sino que fue rechazado con ímpetu por gente como Dale y solo fue precisamente al final de la segunda guerra mundial cuando se empezó a ver la utilidad del concepto de receptor aquí hay todas una serie de cosas que se cuentan que no las contaré ahora pero que a pesar de no creer había todavía una serie de farmacólogos sobre todo había una escuela en Edimburgo que sí que creían en ellos este señor de aquí Black fue un elemento clave en la definición de los receptores porque demostró que eran útiles Black utilizando el concepto de receptor descubrió y desarrolló en Inglaterra una de las primeros fármacos para el tratamiento de la angina el propanolol y posteriormente para lo cual tuvo que definir subtipos de los receptores adrenérgicos y posteriormente fue el que descubrió el primer tratamiento contra la úlcera de estómago que era un inhibidor un antagonista de los receptores H2 la cimetidina pero a pesar de todo si miráis a la parte de arriba veréis que estas son las distintas fases por las que iba pasando el concepto receptor que eran todos que eran conceptos que no tenían realidad desde el punto de vista molecular el receptor no tenía una realidad entonces había que hacer algo para encontrar esa naturaleza física y esto se inaugura por lo menos para lo que se refiere a los receptores del cerebro con el descubrimiento de los receptores opiáceos el descubrimiento de los receptores opiáceos tiene que ver con toda la historia que os ido contando el descubrimiento de los receptores opiáceos tiene que ver con un programa que Nixon hizo en el año 70 que era la guerra contra las drogas y esto estaba originado porque aproximadamente el 50% había unidades en Vietnam que el 50% de los soldados eran drogadictos y cuando volvían a los Estados Unidos seguían siendo drogadictos sobre todo con heroína y era un problema muy serio entonces había que hacer algo sobre todo había que tratar bien a los veteranos una de las cosas que los americanos siempre se tienen orgullo de decir es que ellos a sus veteranos en Norteamérica lo mejor que puede ser es mujer negra y veterana de guerra porque tienes todos los alicientes para que te den aquello de la discriminación positiva entonces Nixon decidió hacer un programa que él iba a dirigir desde la Casa Blanca para buscar tratamientos para la dependencia y esto es una de las partes entonces quería sacarse a los NIH entre tanto y aquí he puesto otra cosa es los NIH habían sido uno de los lugares donde muchos médicos americanos habían librado de ir al Vietnam porque un secretario de defensa americano creó un programa que se llamaba The Yellow Berets y era que un médico podía ir dos años a hacer investigación a los NIH y con eso no tenía que hacer el servicio militar era el Doctor's Draft que lo llamaban y está aquí esto es un comentario vaya ya empezamos esto es un comentario de dos señores que son premio Nobel también no sé si os suenan que escriben hablando de los de los Nobeles que salieron porque hay por lo menos siete premios Nobel que salieron de esta promoción aparte de otros muchos que se fueron de allí o sea que están relacionados pero fue uno de las y esto está muy relacionado con la cultura de los NIH los NIH cuando los hicieron todo el mundo dijo que iban a ser un fracaso sobre todo los de la universidad porque quien quería era una cosa organizada por el gobierno que eran todos funcionarios suena que no iban a ser que ya no iba a ser sin embargo los NIH y esos señores que he sacado antes Shannon y por ejemplo entre otros habían sido capaces de crear una cultura en la que se estimulaba primero las relaciones con la clínica había uno de los primeros centros que hicieron era el Clinical Research Center y después habían estimulado la interacción entre distintos institutos y distintas para fomentar una cultura mucho más creativa tenían libertad la gente que estaba en NIH tenía libertad de investigación y además no tenía problemas de dinero los NIH tenéis que saber que lo que hacen una de sus misiones es dar dinero fuera a la investigación pública pero tienen una cosa que se llama intramural que son que es que lo hacen dentro y esto veréis que también tiene una serie de la historia que voy a contar a continuación tiene una repercusión y la historia es la del descubrimiento de los receptores de los opiáceos entonces aquí hay un personaje que es que es este y este que se llama Sol Snyder que era en esta época Sol Snyder nació en el 36 o sea que en esta época me parece que tenía no tenía ni 40 años y este 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 hombre era psiquiatra había quería ser psiquiatra había hecho de hecho había hecho la residencia en psiquiatría pero había trabajado con Julia Aserroth y esto y había trabajado dos años había estado precisamente en digamos la mili en los NIH y después había ido a la John Hopkins que está solo unos kilómetros al norte y allí cuando oyó hablar del tema del programa de la guerra contra las drogas se apuntó porque ha escrito un libro diciendo que nunca ha visto a gente más interesada en trabajar en cáncer hasta que han salido los programas de ayuda al cáncer o sea que como diciendo los investigadores son un poco oportunistas y mercenarios se apuntan a donde hay dinero entonces este programa tenía 250 millones de dólares que en ese momento no estaba mal la mayor parte eran para la clínica pero él consiguió que le dieran un gran con un proyecto que nunca hizo porque en realidad lo que hizo fue hacer otro y ese otro lo hizo porque en aquel tiempo a la Hopkins había llegado vaya empezamos perdón este señor que se llama Pedro Cuatrecasas y que era y lo digo aprovecho por aquí es hijo de un señor que se llamaba Josep Cuatrecasas que no sé si tú lo conoces no sé cuán conocido es su padre era un farmacéutico había estudiado farmacia pero en realidad era botánico de Campordón pero que resultó que era el catedrático de botánica desgraciadamente en el año 36 en la Universidad de Madrid Pedro Cuatrecasas nació en Madrid en el año 36 y en el año 39 con su padre se marcharon a América me parece que primero fueron a Colombia pero Pedro Cuatrecasas había estudiado medicina en San Luis después había estado en la Hopkins y había estado en los NIH y había estado trabajando con un señor que se llama Christian Amphinsen no sé si os suena alguno la cromatografía de afinidad era otro premio Nobel de los NIH que trabajaba en métodos de separación y cuando había querido hacer algo propio se había puesto a trabajar en los receptores de la insulina ya veis que se va de la bioquímica los NIH lo que tenían muy potente era bioquímica y todo lo que había y la neuroendocrinología era un tema la diabetes la insulina entonces estaba caracterizando el receptor de la insulina y el laboratorio estaba al lado del DE entonces Snyder dijo bueno esto parece interesante voy a aprenderlo y mandó a una de sus estudiantes que era esta mujer que se llama Candace Pert a que aprendiera la metodología que hacía Pedro Cuatro Casas y utilizando esa metodología que ahora os enseño que es una metodología muy sencilla no sé si alguno de vosotros ha tenido ha trabajado con un invento como este esto es un filtro es una caja de filtros que es una caja que se hace el vacío y debajo de cada tapón de estos hay un filtro de milipor y esta caja este invento que se llama Multiplate Multiplater en realidad lo llevó Pedro Cuatro Casas a Hopkins pero lo había se había enterado de ello en los NIH porque en realidad los inventores de esto fueron Philip Leather y Marshall Nirenberg que no sé si os suenan Nirenberg del código genético que fueron los que descubrieron inventar uno de los procedimientos para descubrir las letras del código genético y lo hacían porque lo que ponían aquí está el método esto es un ribosoma aquí ponían un RNA de transferencia con no sé si lo veréis está marcado aquí son los aminoácidos y cada uno llevaba un aminoácido marcado entonces el triplete aquí había un triplete el triplete que se ligaba al RNA del ribosoma se quedaba enganchado en el ribosoma lo filtraban y todos los otros desaparecían todos los otros se lavaban y esto era un método de binding que el método de binding inicial porque los farmacólogos están convencidos de que lo descubrió Schneider y como veis hay una larga esto lo digo para ilustrar la importancia del cruzamiento de tecnologías y de técnicas que se dan en ciertos lugares en ciertos momentos como quería hablar de las neurociencias esto algunos los conoceréis otros no era muy importante que crear las neurociencias es algo que surgió para como una franquicia para agrupar toda una serie de disciplinas si leís historia de la ciencia veréis que los nombres tienen mucha importancia si quieres hacer carrera primero tienes que invirtarte en una disciplina después haces una sociedad después haces una revista y entonces organizas congresos bueno las neurociencias estaban tomando un nivel importantísimo recordar que la gente que había hecho el código genético al siguiente se pasaron a las neurociencias Crick por ejemplo entonces el padre de las neurociencias es este señor de aquí que se llama Schmidt que era un profesor del MIT y lo que organizaban porque eran lo que llamaban Neuroscience Research Programs o sea cogían cosas específicas el primero que hicieron en el año 64 era de lingüística de lingüística y el cerebro entonces era claro y aquí tenemos a Schneider otra vez aquí está Pedro Cuatrecasas y aquí toda una historia esta es Kandasper este es el marido de Kandasper este es otro famoso neurocientífico se llama Floyd Bloom y aquí hay unos cuantos más Leslie Iverson toda una serie de y aquí veis que se hace una sesión de estudio donde se aglutinan a toda la gente que está trabajando sobre el tema y aquí hay un par que este señor que es Goldstein que era el que llevaba 20 años trabajando sobre los receptores y nunca lo había conseguido y este de aquí al lado que se está riendo lo hizo en tres meses más o menos con gran estos otros estos dos este se llama Kosterlitz que era un alemán que había emigrado a Inglaterra y que estaba intentando aislar un producto usando métodos bioquímicos que fuera como el opio y este es el que lo hizo que era un bioquímico se llama John Hughes aquí y estos otros dos este es un sueco que se llama Tiselios y este es uno de Nueva York que se llama Eric Simon que tuvieron la mala suerte de publicar el trabajo tres meses más tarde que Schneider pero era un momento de una efervescencia tremenda ¿no? a partir de ahí la neurociencia ya estaba en plena ebullición acabó siendo una sociedad que ahora tiene me parece que 30.000 miembros de 87 países y esta es la visión la explicación según Schneider de la importancia de los receptores opiáceos en todo el desarrollo posterior bueno los receptores opiáceos hay que tener en cuenta que es una cosa no sé si para darse cuenta es que esto significaba que había algo como el opio en la cabeza en el cerebro o sea que había un opiáceo endógeno y eso fue lo que resultó la gran carrera y todo el mundo pensaba que si se si se aislaba el opiáceo endógeno el problema de la analgesia y de la dependencia se iba a acabar las malas noticias es que aquí tampoco funcionó otra de las características de las metodologías estas es que cambiaron el panorama de la industria bueno iré más rápido la industria farmacéutica adoptó rápidamente estos métodos porque eran sencillos eran de larga capacidad y permitían hacer y además empezaban a aumentar la especificidad entonces la psicofarmacología pasó a su segunda fase que es el descubrimiento de toda una serie de nuevos neurolépticos pero de nuevo y aquí está quizá uno de los más famosos que era es este el prosa que es un antidepresivo pero de nuevo las teorías de que la acción antiesquizofrénica se basaba en el bloqueo de uno o dos o tres neurotransmisores también se demostraron inútiles hubo hay un desarrollo que tengo que mencionar que es el de la imagen médica y es que basado en el marcaje de receptores y utilizando métodos como la tomografía de emisión de positrones se podía visualizar la distribución de los receptores o de otras moléculas en el cerebro de las personas el primer método que se había desarrollado era un método metabólico que es el de la deoxiglucosa que lo hizo también Sokolov con Keti lo digo y este es esto es la visualización de la dopamina y este es la visualización de los receptores de la dopamina con estos dos este cerebro de aquí es el cerebro de este señor que es este señor que era el chairman del departamento de la medicina nuclear de la Hopkins y hay unas cosas muy divertidas que dice porque tiene el cerebro asimétrico y este era un señor con el que trabajábamos nosotros el final de la historia es el final la última etapa reduccionista y es que todo esto estaba muy bien pero no sabíamos cómo eran los receptores y para eso tenemos que hablar de las técnicas de RNA de DNA recombinante las técnicas de DNA recombinante marcaron un cambio completo en la historia y también un cambio en la industria aquí hablan de que como un científico y un inversor hicieron la primera compañía biotecnología aquí hablan de otra cosa que no tenemos tiempo para hablar que son las patentes y aquí hablan de cuando se coincide la patente bueno utilizando las técnicas desarrolladas básicamente para el clonaje se lograron aislar los genes primero de los receptores de la cetilcolina por unas razones que no explicaré que había unas cosas muy particulares de estos receptores por ejemplo que hay un pez que tiene toneladas del receptor y además hay unos venenos de cobra que se unen a este receptor y que permiten aislarlo un poco más difícil era aislar los receptores sobre los que actúan la mayoría de los fármacos y este fue el primero que se caracterizó que fue el Beta 2 y que lo hizo el equipo de Bob Letkovis aquí también me gustaría llamar la atención sobre una cosa y es que casi todos los artículos anteriores habían tenido dos o tres autores en este hay 16 y además hay unos cuantos que son de la industria curiosamente el primer firmante y el último son de Merck y Levkovich que es el que se llevó el premio Nobel hace poco con su postdoc Kovilka que es el segundo autor estaban ahí a partir de aquí se inicia toda una carrera para y llegamos al final de la guerra fría este este es un artículo del año 86 todo se acelera y ahora dos minutos para decir qué es lo que pasó después de la bueno lo primero es que la salud mental sigue no sólo no ha mejorado sino que las ideas generales es que ha empeorado y hay quien acusa a los fármacos de haber sido partícipes en el empeoramiento es difícil de demostrar pero sólo para que veáis estos son datos del 2000 comentados en el 2008 no sé si habéis oído hablar alguna vez de esto de los años vividos con disability eso es uno de los conceptos que hace la OMS tiene una serie los daily y es una manera de vivir o sea no es los que se refieren a los que producen muerte esto es una enfermedad crónica lo que produce es años de 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 incapacidad y si os fijáis la enfermedad que produce el mayor número de años es la depresión y después aquí tenemos el alcoholismo la esquizofrenia y la bipolar y veis que hay otras muchas otras enfermedades que en el año 2000 su producción de años de disabilidad son mucho menos importantes que los de las enfermedades mentales yo creo que todos habéis oído hablar de que las enfermedades mentales siguen siendo hoy día por ejemplo en la en el grupo de edad parecido a este que hablamos aquí que es un grupo hay más hay más se mueren más de suicidio que de accidentes de coche o sea hoy día según que grupo de edad el suicidio es más causa de muerte que entonces las teorías bioquímicas colapsaron la industria la industria farmacéutica en su mayoría ha abandonado la investigación en psicofarmacología en desarrollo de tratamientos para la enfermedad mental y el paradigma bioquímico ha sido ha tenido que ser cambiado porque hay un problema básico de la psiquiatría que es el diagnóstico ese es el diagnóstico y sin diagnóstico no hay tratamiento los psiquiatras dicen que les gustaría ser neurólogos porque en la neurología hay una lesión mientras que en la psiquiatría hay una lesión que se ve mientras que en la psiquiatría no lo hay entonces para el remedio para esta búsqueda de digamos del nuevo paradigma de la enfermedad mental es más big science y aquí tengo tres ejemplos de primero la década del cerebro de Bush en la misma dirección el genoma humano y finalmente el brain initiative de es curioso ver quién paga por esto si veis las agencias que dan dinero esto fue pagado por NIH que era este señor y por el departamento de energía que como os he dicho es el heredero del este otro el fondo viene del SNIH y de DARPA y aquí veis algunos de los otros programas este es el de DARPA que va a invertir 530 billones dice para para hacer chips para modificar la actividad cebral y después hay toda una serie de proyectos y esto es todo y como estamos en mayo del 2018 le combat continúe que